de la ley de cunas vacías en México. ¿De qué se trata eso? Pues se busca que el personal médico trate de manera digna a mujeres y hombres que enfrentan muertes de los bebés. De veras luego a uno lo tratan feíto, feíto. Para comentarnos acerca de esto tenemos a Paola Sánchez Álvarez. Pau, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por atreverte a darnos este testimonio y platicarnos cuál es la realidad que se vive en estos casos en nuestro país. Adelante. Sí, gracias. Pues la realidad, como tú la mencionas, es muy cruda. Con todo respeto hablo en testimonio de todas las madres que hemos sufrido violencia, tanto en el sector salud, física, psicológica o laboral. Somos 12 asociaciones que estamos en una alianza, que es Alianza Mexicana del Duelo Perinatal y Gestación. Son asociaciones que realmente se han unido para esta labor. La ley de cunas vacías surge precisamente por las irregularidades que se lleva o bien la violación de derechos ante el sector para las madres que hemos vivido un duelo o una pérdida de cualquier edad. Pero a uno ya le queda como, no, pues es que me hablaron feíto. No, perdón, eso es violencia. A ver, ponnos algún ejemplo, Pau, para que el público ubique exactamente qué se está pidiendo, ¿no? Sí, estamos pidiendo cinco puntos o los más sobresalientes. El primero, que la verdad para mí, no debería de exigirse de tal manera en una ley, que es el trato digno. El trato digno como tal lo deben de ejercer los médicos. Por Dios, o sea, por Dios, luego. Así es, la información detallada y completa sobre la lactancia. ¿Por qué? Porque el cuerpo después de que nace el bebé, por ende tiene que producir leche materna. Pero nadie nos dice qué hacer con ella. Ya falleció el bebé. ¿Y ahora qué hago con esto? Que es todo un drama, ¿eh? Se requiere tratamiento. Sí, y sobre todo a la mayoría de las pacientes nos dan medicamento para que se corte la lactancia. Sí. Y eso en realidad trae consecuencia para nosotras porque no hay una producción como tal, ¿no? Por lo que el cuerpo está preparado para ejercer. Otra cosa para sumarle al duelo. Entonces, así es. La otra son días de duelo como tal. Pedimos cinco días laborables, bueno, de sueldo remunerado. Oye, porque no hay incapacidad, ¿verdad? No, no hay incapacidad. Entonces, hay testimonios de mamás que, pues, han pasado por cesárea. Pero, ¿qué sucede cuando el bebé muere? O sea, la cesárea ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el patrón o donde tú trabajes te dice, te presentas en 15 días. Pero la realidad no es esa. El cuerpo no se recupera en 15 días. Entonces, queremos que se estipule de igual manera para esas mamás que, aunque hayan perdido sus bebés, deben de tener ciertos días de incapacidad, como lo estipula la ley para una madre que tiene a su bebé vivo. Una intervención como pasó en la cesárea, sea cual sea el resultado. Claro, qué fuerte. ¿Qué otra cosa, Pau? Sí, como tal, queremos que se instalen protocolos médicos, porque protocolos reales no hay en los hospitales. El único que maneja uno es el Instituto de Perinatología, pero de ahí en fuera no hay protocolos establecidos en los hospitales. ¿A qué se refiere un protocolo, mi Pau? Para que a todos nos quede claro. Ajá, protocolos son reglas o reglamentos a seguir. El ABC, el ABC. Ok, está perdiéndole la señora y entonces paso uno, paso dos, paso tres. No que no está más que el de guardia y no sabe qué hacer, eso está fatal. Sí, porque todo el mundo dice, hay protocolos, hay reglamentos, pero no los ejercen. Ah. Y lo vimos, lo vimos el lunes pasado, tuvieron una charla con varios médicos y los médicos que dicen, es que la mamá no se cuidó, es que la mamá no fue a sus cintas, es que la mamá no, no toda la responsabilidad es de nosotros, porque ¿qué pasa cuando una madre cumple con todo? ¿Qué pasa? Y a ver, échale algo. Oigan, el organismo es el organismo. No, calma, calma. Y también hay errores médicos, ¿eh? No, y aunque no, hay que ser humanos. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Entonces, este tema sí es muy fuerte, pero también es muy callado, y ya no queremos que siga así, ya no. Ahora, ¿esto a dónde se está proponiendo? ¿A quién se llevó esta ley para que se pueda discutir? Sí, ya está el Senado, de hecho, hay una discusión en septiembre. Ah, ok. En este mes, por eso estamos... O sea, sí la están atrayendo, no se quedó en no. Qué bueno, porque luego no le quieren dar importancia a estas cosas. Oye, ¿y cómo la ven las senadoras? O sea, sobre todo, ¿hay algún tipo de sensibilización por parte de ellas? Este... Pues más que senadoras, ahorita tenemos apoyo de senadores. Mira, mira qué impecable, ¿y sí están ellos atentos a esto? Sí, sí, tenemos en esta semana algunas citas para igual comenzar con ruedas de prensa y darla a conocer, porque eres una... Me atrevo a decirlo que eres una de las pocas personas que nos ha dado ese chance o ese espacio para difundirla, para decir qué está pasando con las mamás que perdemos a nuestro pedido. Es que hay que vivirlo, carnala, desgraciadamente. No, ojalá que no, pero... Perdón, yo sí lo viví, lo viví, chavalona, y sí, es terrible, nadie te da, pero ni la mano. O sea, nadie te la sostiene. Es bien feo. Estamos pidiendo que haya un tipo de acompañamiento, porque prácticamente nos dejan solas. Sí. En el público nos dejan solas, nos dejan con las demás mamás que están teniendo sus bebés. No hay separación, no hay esa empatía, no hay esa compasión, se puede decir. No, no hay una terapia así de intervención inmediata que pueda hacerse cargo de la crisis. Compañera, estaremos muy pendientes. ¿Hay alguna página que pueda consultar el público para que también apoyen y se den cuenta de que esto es bien necesario? Sí, las páginas es como tal Alianza Mexicana de Duelo Perinatal y Gestacional. La asociación en donde encontré ese apoyo es Miss ECA, con doble S, Miss ECA. Es una asociación que se dedica a llevar ese acompañamiento. Actualmente igual conozco una asociación, o bueno, un grupo de apoyo que es mi apoyo. También a ella pueden recorrer con Marion y se hace esta labor, así como todas aquellas que aparecen en la alianza. Y también rapidísimo, el 15 de octubre es la conmemoración de hecho. Conmemoración a las pérdidas perinatales, gestacionales y de infancia temprana. Entonces, ya te estaremos invitando. Pero claro, ya estaremos hablándolo, porque esto no hay que dejarlo de lado. Gracias, Pau, te doy un abrazo, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Y un abrazo solidario y muy cariñoso a quienes están en este duelo, cara. Y muchas gracias. Ahorita venimos. Gracias, Fer.